qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal pues qué pasaría si perú saca todas sus animaciones de sus historias por ejemplo todas sus historias de la antigüedad o sea de las épocas antiguas por ejemplo obviamente todo el mundo estamos cansados de entrar a google y lo primero de buscar es animes que si lo primero que salen son animes que están hechos en japón y posiblemente japón es un gran país que crean y obviamente tiene diferentes estilos declarar no por ejemplo tiene a comida entre otros animes que es famosísimo de japón y por qué no ahora dejemos a japón a un lado y hablemos de perú porque no pero también puede ser lo mismo sacar sus animes para que sea reconocido también con la animación en todo el mundo y qué pasaría si un día te levantas de dormir y pues lo primero que buscas a google es pones animes y lo primero que salen son estos seres de animes populares por ejemplo las aventuras del señor de cipán y el dios del sol y mamá la matilla la visa de la luna y ya para ellos del rayo o en un oponente duro para ese uso el dios de radio también para chakamak el dios de los temblores ya lo que trato decir es que o sea pero si tiene la potencia de que si pueda crear animes o sea tener empresas que más mangas peruanos que puedan hacer con buenas historias por ejemplo como ya les recomendé las historias del señor de cipán entre otras historias porque obviamente el perú también tiene sus historias mitológicas por ejemplo los tintas y manco capa mamá o que yo muy fuertes se pueden crear buenas historias solamente lo malo es que la única vaina es a la hora de que tú quieres hacer un manga y obviamente tú no sabes dibujar muy bien o si sabes dibujar pero para los que no saben dibujar puedes poder contratar a un manga que va a ser muy caro y pues y el que sabe dibujar hasta que junte su platita para que obviamente si ya sabe dibujar pues obviamente lo quiere hacer en animación y pues la en la niña o sea para animar un manga para poder animar un manga pues están un poco caro se podrá decir porque ahorita estoy investigando y pues hay bastantes mangas peruanos que ya tiene su ánimo y así hay mangas peruanas han sacado anime aquí en el perú solamente que lo malo es la animación o sea no tienen la economía suficiente para crear y sacar la animación de ese año y obviamente después aquí como el perú está un poco difícil hacer eso de manga animación y obviamente que japón ya son expertos y bastantes empresas que hacen animación manga hay bastantes mangas en allá y pues obviamente aquí en perú no hay muchos de ellos y pues por eso es la cosa mis recomendaciones para que si algún peruano ve este vídeo y pues les interesa obviamente también si peruano pues si les interesa sacar historias de manga pues yo les recomiendo que si van a crear un manga y tienen que crear un manga que sea cerca de perú para que dejen claro que el perú también es bueno creando mangas porque realmente pero tiene bastantes cosas interesantes por ejemplo el machu pichu su origen pueden crear bastantes cosas bien pueden hacer los 14 incas de Tahuantinsuyo y si llegaste a esta parte de mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal dale like comparte para seguir subiendo nuevos contenidos